¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y CIA y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yokai Watch Blasters! En esta ocasión os recordamos y os vamos a anunciar las novedades del nuevo DLC que va a salir el día 27 de septiembre, es decir, mañana, porque esto lo estamos grabando el día 26, de Yokai Watch Blaster, que se trata de la Brigada del Conejo Lunar. De hecho, Dani, que lleva la cuenta de fans de Yokai Watch, fue el primero en sacar un vídeo con toda la recuperación de las novedades de la Brigada del Conejo Lunar con los nombres en español, así que en la descripción del vídeo os dejamos el link a ese vídeo por si queréis ver los nombres en español. Y bueno, nosotros os traemos aquí el vídeo con las diferencias en plan gráfico, ahí plasmadas gráficamente, aunque ya os hicimos un pequeño avance en el directo que hicimos de las 50 tiradas en las pendecai. Os enseñamos un poquito la sala VIP que iba a traer el Yokai Watch del Conejo Lunar y todas esas cosas. Pero bueno, primero vamos a centrarnos. ¿Qué nos va a traer? Pues nos va a traer nuevas misiones. Es un DLC que extiende la historia y por lo tanto tendremos nuevas misiones de historia. También nos vamos a encontrar con nuevos Yokais que se pueden hacer amigos nuestros. Entre ellos encontramos a nuevos jefes, como por ejemplo pues Tripa Esqueletos o Kabukio, entre otros obviamente. Aquí podéis ver todos los Yokais nuevos que se pueden hacer amigos nuestros en la Brigada del Conejo Lunar. Y como hay nuevas misiones de historia y hay nuevos Yokais que se pueden hacer amigos nuestros, no puede faltar nuevos jefes contra los que enfrentarnos. Algunos ya los conocemos por ejemplo del Willy Wobble, que nos habíamos enfrentado ya ellos en su vida y demás. Y otros pues todavía no los conocíamos con su nombre en español. Pero bueno, recordad que todo esto ya lo habíamos sacado en la versión japonesa del juego cuando salió, en la versión de Yokai Watch Boosters, que es la versión japonesa. Y sí, digo Boosters en lugar de Busters para que no me lo confundáis con Blasters. Está hecho a propósito, está hecho a propósito. Y ya para acabar, la siguiente novedad que nos trae, bueno, aparte de nuevas formas de conseguir a Yokais complicados, como los Ñanjoyas o los Ñanfrutas, los jefes que nos pueden salir de la Spendekai VIP de esta, pues eso, es la sala VIP. La sala VIP se desbloquea haciendo una conexión especial entre versiones. Que esto os lo vamos a explicar más detenidamente en un vídeo aparte, porque tiene su chichilla, tiene sus cosas. Pero bueno, básicamente eso, se nos desbloquea esta sala VIP en la cual tenemos la Spendekai VIP y podemos hacer misiones VIP, en las cuales, como ya he dicho, tenemos nuevas formas de poder entablar amistad con Yokais que suelen ser complicados ya de por sí, pues aquí tenemos más formas. También tenemos una nueva tienda donde venden nuevos objetos, tenemos esas nuevas misiones de patrulla, ¿no? Las misiones VIP. Y nos podemos enfrentar a Vuelto Mai o a Arpa Roja. Pero bueno, como os he dicho, vamos a hablar más detenidamente de la sala VIP y de la conexión y demás en un vídeo independiente que vamos a hacer en breve, en breve, en breve. Como podéis ver también, este es un extracto de un vídeo nuestro, ¿eh? De hecho, del directo de donde hacíamos las 30 tiradas en la Spendekai, al final pues enseñamos un poquito esto de la sala VIP y las misiones y todo eso. Pues aquí os pongo de nuevo el extracto de ese vídeo, ¿eh? Aquí para que lo recordéis. Pues nada, chicos, aquí tenemos un resumen de todas las novedades que nos va a traer el DLC de la Brigada del Conejo Lunar, que es gratuito. Pero para poder jugar a la Brigada del Conejo Lunar previamente debéis tener o el gato rojo o el perro blanco, ¿vale? No es un juego aparte que puedas comprar, es un DLC que se instala gratuitamente, que te lo puedes descargar gratuitamente en el gato rojo o en perro blanco. Así que nada, como siempre espero que os haya gustado, que os pueda ser útil, gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!